Dice Ned Kaizen Acero, termina siendo esclavo de tus cosas y solo un producto consumista. Totalmente. Esto no quiere decir no consumas, no la pases bien, no aspires a cosas bonitas, porque también esa es la otra, ¿no? Muchos dicen, ay, es que soy muy bueno con el dinero, pero no es cierto que son muy buenos con el dinero, es que son pinches codos, ¿no? Es que son tacaños, codos, marros, miserables. Eso no es ser sabio con el dinero. Claro, porque es como el extremo de otra cosa, ¿no? De otras carencias. Pero, por ejemplo, tampoco quiere decir que no compres cosas que te gustan o no aspires a cosas bonitas, ¿no? Algo que yo les he dicho, yo en mi vida no me rodeo de otra cosa que no sea excelencia y belleza, en todos los aspectos, que es otra forma de decirte la cultura de la limpieza. Hay gente que sí, le gusta la suciedad, le gusta la mugre, le gusta todo eso. Bueno, pues está bien, ¿no? Debe ser cool para algunos. Lo respeto, pero primero que nada que se pregunten si no son víctimas de esta normalización de lo sucio. Dice Juan Núñez, ¿cómo le podría hacer para que mi papá entienda que ver noticias es pésimo? Es un caso perdido, la verdad. No porque tu papá no vaya a entender ni nada, pero es un caso perdido. Si lo va a entender, no lo va a entender de su hijo muy probablemente, lo entenderá de alguien más. Y como dicen, perro viejo no aprende nuevos trucos. Es un dicho, ¿eh? No creas que estoy diciendo algo con todo respeto, pues. Es un dicho, un refrán. Dice Daniel Funk, a la verdad de este tema de desarrollo trae gérmenes que no les conviene perder enfermos. No entiendo. Ser antifrágiles, como tú dices. Sí, es verdad, hay que ser antifrágiles. Y Jerry, gracias a tu seminario. Soy Alfa. Gracias, David. Saludos, Jerry. Gracias a tu contenido he aprendido a tener una vida más limpia. He tratado de traer a mis amigos a este camino, pero ha sido extremadamente difícil ya que el condicionamiento los consume. El condicionamiento, si dejas que te jale un poco más de lo que puedes aguantar, te aspiro. Te va a aspirar. Dice Rodrigo Carrillo, siento que me he vuelto más estricto conmigo. Bien. Meixuero 2000. Hola, Jerry. Buenas noches. Saludos, consejo a jóvenes de 20 años. Que veas mi video de consejo para los jóvenes y no tan jóvenes. Es como un video de como media hora. Salgo en Suiza, en un coche, hablando acerca de esto. Además de tener una muy buena vista de los Alpes suizos y un pueblo muy bonito que se llama Xtadl, pues vas a poder absorber estas excelentes lecciones. Dice Ever Mixcoatl. Saludos, Jerry. Al ver tus videos me ayuda a calibrar mi vida, mi día. En verdad, gracias. Pronto vendrá una rebelión. Dice más o menos bien. ¿Es un tema que no sé aún la respuesta? Puede que sí, puede que no. Yo creo que no. Y yo creo que no, porque la gente ya está muy, muy, muy idiotizada. Ya pasamos o estamos a punto de pasar ese momento de no retorno. Y aunque creo que va a haber un contrapeso, sí, porque ya está habiendo un contrapeso. No creo que sea a tiempo. Y espero equivocarme. Esto no es una predicción ni nada por el estilo. Es cómo veo que van, hacia dónde van las cosas. También creo que es un gran momento para vivir. No creas que no. Es un gran momento para vivir porque si lográramos darle la vuelta a esto, sería la mejor época y la más próspera de la humanidad. Que ya lo es, pero irónicamente también es, en muchos sentidos, también tiene muchas cosas muy jodidas. No todo es malo y tampoco todo es bueno. Solamente el tema cultural es el que está... Deja que desear, deja que desear. Pero bueno, dice aquí la fuente. Jerry, ¿se viene la ruptura de la cadena de suministros? Ya les había dicho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Todo lo que hemos vivido de varias cosas es solamente un ensayo. Ahora, en unos años, viene la de verdad. Siempre vas a necesitar un ingreso adicional porque no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes qué va a pasar con tu empresa, no vas a saber si van a cerrarte mañana el negocio, no sabes qué va a pasar. Por eso, entre más fuentes tengas, mucho mejor. Porque con eso te vuelves una persona más antifrágil. ¿Ok? Entonces, esa es la noticia de ahora. Quería darte las gracias también por lo de la película. Quería darte las gracias también por compartir, por ver las transmisiones, por seguirme en TikTok. Muchas, muchas gracias por todo. De verdad, para mí es un honor. Que formes parte de esta tribu. Porque yo sé que es difícil resistir a la cultura sucia. Yo sé lo que es. Yo también estoy en contacto con y estuve inmerso en ella. Y sé lo difícil que es. Entonces, quiero que primero sepas que tienes mi admiración, mi respeto y estas y mis oraciones porque sé que juntos somos más fuertes y sé que esto requiere de mucha fuerza espiritual. No es para cualquiera, no es fácil y se requiere de mucho, mucho core, frame, antifragilidad y sobre todo huevos y ovarios, respectivamente. Porque también aquí hay chicas que son muy valientes y mucho más valientes que muchos hombres. Espero que esto te sirva y que entiendas muy bien la distinción entre la cultura sucia, la cultura limpia, hacia dónde van las cosas, por qué es importante que te pongas serio con esta parte del dinero y la economía, porque así se mueve el mundo y porque así es la forma de recuperar de nuevo esta libertad. Y porque nosotros nacimos, somos libres. Pero bueno, vivimos en un planeta, como muchos lo dirían, un planeta prisión. En muchos aspectos es verdad, en otros aspectos no lo es. Pero de mucha manera, sí, hay personas que... Yo lo viví en mi familia. La deuda, por ejemplo, es un tipo de esclavitud. Entonces, obviamente la deuda tóxica, ¿no? Porque no va a faltar el que diga, la deuda para los negocios, pues ya sabemos que es buena, pendejo. No me refiero a ese tipo de deuda. Me refiero a la deuda que te esclaviza y que es la que la mayoría tiene. Eso es lo más importante que sepas. O sea, la libertad que tú mereces y viniste a disfrutar. Entonces...